¡Hola! ¿Cómo están? He venido por la receta única. Estás en casa. El alma de la carapulcra es el maní. Lo hacemos con papa fresca. ¿Qué le vas a dejar ahí? Ya, el fondo, el caldo de los huesos. ¿Cuándo es que empiezas realmente tu vocación por la cocina? Porque, como se dice, el hambre y la necesidad. El único trabajo que conseguí fue de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana en cocina. La gente me decía, señora, qué rica su comida. Señora, qué rica su comida. Yo sé que yo cocino rico. Y así me fui buscando la cocina. Ahora sí nos toca probar. Vamos a compartir. Bueno, esto no hay nada que hacer que está espectacular. Estercita prendió con un balón de solgaz el verdadero sabor de su oficio. Siempre van a ser bienvenidos acá a nuestra casa. Solgaz rinde un Perú.